Amanecí con ganas de escribir Pero que no me deje aliento, me azota cuando lo intento Que sea mola como la arena y que se tatúe en mis venas Que me hace gritar con fuerza y que no logra que me desvanezca Y que aleja la fantasía de la realidad No se puede vivir entre lagunas y filtraciones No quiero seguir a todas mis emociones No quiero empezar a mirar de nuevo atrás A curar esa herida que lograste llenar Con tu soledad Por más que lo intento no logro llegar a esa tan llamada amistad Eres el tope de mi enfermedad Una llama que quiero apagar Pero que no me deje aliento, me azota cuando lo intento Que sea mola como la arena y que se tatúe en mis venas Que me hace gritar con fuerza y que no logra que me desvanezca Y que aleja la fantasía de la realidad No se puede vivir entre lagunas y filtraciones No quiero seguir a todas mis emociones No quiero empezar a mirar de nuevo atrás A curar esa herida que lograste llenar No quiero empezar a mirar a tu soledad No se puede vivir entre lagunas y filtraciones No quiero seguir a todas mis emociones No se puede vivir No, 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 no se puede vivir Adentando las emociones ¡Gracias!